¿Qué raza es buena para empezar en el negocio? Aquí te explico todas las razas comerciales de ganado en Bolivia. Hablé en un video pasado sobre el Brahman, unas bestias impresionantes, sobre el Nelor, las variantes con el Nelorado. El Angus, un buen ganado de engorde, pero con poca disponibilidad, hace muy pocos los remates, y cuesta unos 380 de un año. Tenemos el Brangus, que es un cruzamiento de Brahman con Angus, un 5 octavo en sangre, son más adaptables al clima tropical que el Angus, y se venden en 380 también. Después tenemos el Cenepol, que fue un boom hace unos años, y por el momento se conserva su precio entre unos 400 y 420 dólares de un año, un buen ganado de engorde. Y no podemos olvidarnos del Cindy, es un ganado que no crece mucho, pero tiene bastante fertilidad, estaría en unos 330 dólares de un año. Y en producción de leche tenemos las vaquitas y las razas, en cuestión de precio, pues va a depender mucho de la productividad de leche que tengan estas para su precio. También tenemos el ganado Gir, que vino de la India, pasó por Brasil y luego Bolivia, muy bueno. Y el cruzamiento de sangre de estos, que vendría a ser el Gir Orlando, que produce 10 a 12 litros, es muy bueno, adaptado al clima tropical. El grado de sangre de estos puede variar entre media sangre, 3 cuartos, 5 octavos, y así también su precio.